Bienvenido al capítulo número 16 de Stardew Valley y adivina con qué nos estamos topando por ahorita. Es cumpleaños de Marnie, ya sabes que casi nunca está y casualmente hoy día de su cumpleaños si le da por estar presente en su negocio, ¿no? Qué casualidad. Bueno, algunas otras noticias además del cumpleaños de Marnie que tengamos que darnos cuenta por ahorita. Dice que mañana lloverá todo el día. Por fin, un día de lluvia en otoño. ¿Es que esto es tan raro que suceda? Guardemos por acá los peces que tenemos disponibles como el pez fantasma, aunque no parece ser que haya mucha diferencia. Mira, me recordaron en los comentarios del capítulo 14, ya que lo más probable es que suba el 15 y este número 16 juntos, junto con otro capítulo de Albion Online. Me recordaron en el capítulo 14 que la miscle de monstruo se consigue por medio del tablón de anuncios y casualmente se consigue con esta misión de Rasmodius de Electoplasma. O sea, es con esta misión que vamos a obtener la receta de la miscle monstruoso. Curiosamente, yo recordaba que era con las habilidades estas de combate, pero no, ya me dijeron, no, 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 estás medio tonto. Así que es con lo de las misiones estas del tablón de anuncios. Bueno, al parecer no hay sitio donde colocar la madera noble, ¿eh? Mira cómo no, es lo que estaba tratando de colocar y no se podía. Vamos a seguir con la tarea de estar consiguiendo carbón para no sólo fabricar más bombas, sino también para lo que habíamos dicho en el episodio pasado, que es lo de las envasadoras. Necesitamos muchas envasadoras, son las 6.40 de la mañana, hay que ir a ver a Robin para pedirle que me mejore la cabaña. No sé si voy a necesitar madera y piedra, ya veremos. Y si te fijas, en el último adelanto del episodio anterior, conseguimos tres granos de café matando duendes del polvo. ¿Te acuerdas que la vendedora ambulante nos vendía uno a 2.500? Y yo te dije, es un poco arriesgado no tomarlo ahorita y apostar por los duendes del polvo, pero a final de cuentas siempre te terminan dando granos de café, más cuando estás intentando conseguir este reto de los 500 duendes del polvo acabados. Entonces, es fácil de conseguir este tema de los granos de café por medio de los duendes. No hay que presionarse demasiado. Mira, mira, mermelada de melón, más aparte todas las cervezas que ya tenemos, vamos a sacar esto por aquí y esto por acá, más aparte todas las cervezas. ¿Cuánto dinero tengo? 15.400 y 27.300. 42.700 hace esas juntos. 42.000, ¿no? No está mal. Cerveza, esto, los granos de café también por aquí. El librito dijimos que se lo vamos a canjear al librero. Esto, oh, un brote de granado. El brote de granado lo vamos a dejar por aquí porque quiero que esté con el invernadero. Este naranjo pues tristemente se desperdició, ¿ves? El tipo solo me dio como tres naranjas en todo el año y ya, no me volvió a dar más naranjas. De hecho, ¿cuántas naranjas me dio? Ocho naranjas. Ocho naranjas en todo el maldito año y lo plantamos aquí desde hace mucho. Por eso es que no me gusta plantar árboles frutales fuera de la granja porque esos malagradecidos tienen estaciones específicas para darte fruta. Que en primavera, que en verano, que en otoño. Entonces no te dan todo el rato y es un desperdicio de dinero tener árboles afuera que solamente te van a dar unos cuantos días. Por eso mi sitio favorito para colocarlos es en la isla jengibre donde sí te van a dar todo el tiempo o en el invernadero que también te van a dar todo el tiempo y es un verdadero uso para ellos. Son las ocho de la mañana, así que vámonos moviendo con rasmudios. Vamos a regresar también a las minas para continuar haciendo nuestro trabajo. Oye, espérate, ¿ya planté melón? Sí, sí, sí. Perdón, calabaza. Creo que está bien plantado. También no tenemos ahorita cosas que hacer con leña. ¿Ves? No hay árboles en toda la granja. Por acá creo que hay unos pocos. Ya han respawneado unos pocos. Y hasta que no tengamos la receta del... Todavía no... Ah, ya lo tenemos. Fertilizante de árboles. Maravilloso. ¿Ves? Te dije que la fruta... Que la fibra vegetal es muy importante. No me acuerdo exactamente de todas las recetas que te piden fibra, pero yo simplemente me acuerdo de mis primeras series que yo decía la fibra vegetal es importante. Y tan solo aquí tienes un pequeño ejemplo. Fibra vegetal 5 y piedra 5. Entonces de las cosas que hemos agarrado en exceso, piedra y fibra, cada oportunidad que tengas, aprovecha para tomar la fibra vegetal. Rasmodius, tengo un ectoplasma plasmático para ti. Y... Se lo damos. Ah, resuena, resuena. Resuma dice. Me imagino que diga resuena con la energía de las almas olvidadas. Perfecto. Ahora vete. Necesito un silencio para discernir la verdadera naturaleza de esta sustancia. Mientras me des lo que me corresponde, Rasmodius, yo no tengo problema con dejarte a solas con esa sustancia pegajosa. Entonces, ¿cómo te había dicho? Ah, sí. Todavía nos falta Robin. Ya te voy a decir, nos vamos de regreso a las minas a acabar. No, no, no. Tranquilo. Falta Robin. Sitio de artefacto. Oh, carbón. Tres de carbón. Y por supuesto, las vacas. Las vacas. Que siempre me olvido de que existen las vacas y no las acaricio. Solamente unas cuantas de ellas tienen leche. Las que se ven más gorditas son las que tienen leche. Oye, ¿aquí son doce vacas? Ahorita las cuento, espérame. Que necesito atacar a las que se ven más gorditas, como esta. Y ya solo me falta la blanca de la esquina. Sí. A ver, son dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Falta una. Tres. Ah, sí, sí. Me faltó una. Porque se me acabó el dinero. Sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Entonces, si se me acabó el dinero, pues, ¿qué te parece si vamos con Marnie? Otra vez voy a desperdiciar un buen de tiempo. Voy a andar llegando a las minas como a la una de la tarde o las doce y media. Jueves dieciocho. Díen que se supone que esta mujer debería de estar haciéndose cargo. No, no funciona con lo de Robin. Oye, Marnie, como que tú te estás pasando, ¿no? Ah, sí es cierto. Hoy es el cumpleaños de esta tipa. Sí es cierto. Almanaque de Stardew Valley, bocadillos de pimiento. ¿Le gusta el pastel rosa? Tengo uno. Tarta de arándanos, bocadillos de pimiento y almanaque de Stardew Valley. No sé si regresarme por el pastel rosa y dárselo. No, no, no. El pastel rosa es de Hailey. Mejor vamos a darle unos bocadillos de pimiento. O mejor a una tarta de arándanos. Ten. ¿Un regalo de cumpleaños? Qué detalle, me encanta. ¿Necesitas algo, sí? Que te regreses a trabajar porque hoy es un día de trabajo para ti, Marnie. Pero como siempre, eres una irresponsable tremenda. Ella trabaja miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes y martes hace lo que quiere. Pero hoy dijo que no necesitaba trabajar por ser su cumpleaños. En serio, no tengo idea de a dónde va hoy. Puede ser que vaya a casa de Lewis a festejar. Puede ser que vaya a su chequeo médico con Harvey. Que me parece un poco tarde para ir allá con Harvey. Entonces no sé, pero ya me impidió comprar la vaca una vez más. Vamos a llevarnos un poco de madera. Estos 942 de piedra. Tengo un poco saturado el inventario, ¿no te parece? Los radiadores que no los he utilizado, el libro. Entonces, vámonos así. Robin, por favor, te necesito. 20 mil. Maldición. Y 700 de madera, ¿verdad? No hay árboles que me pueda llevar en el... Sí, sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. Hay uno acá, justamente. 12, 10. Bueno, supongo que voy a llegar un poquito tarde. ¿Cómo ves? ¿Crees que debamos apostar para llegar ya a los últimos niveles de la mina? O sea, podría hacerlo. Con las bombas que tengo aquí, ya solo... Creo que estamos en el nivel 110 de las minas. Entonces, 10 pisos no serían demasiado problema. Me encontré estos recolectables, avellana y ciruelas. Esto y esto. Vamos a llevarnos estos árboles que están acá, porque no los estamos utilizando. Y creo que me van a ser muy útiles para poder hacerme... Este es un roble. Ah, no, es un arce. El roble es el que está atrás. Mira, más recolectables por aquí. No sé. Bueno, sí, me voy a llevar este arce. Sirve de que a lo mejor con mucha suerte se reemplaza por un roble. Y eso me sería mucho más útil. Ese roble no lo voy a talar, porque puede que le dé uso con alguna resinera. Mira, ya es la 1.30. No puedo creerlo. Justamente te digo, vamos a empezar temprano en las minas. Y tenemos que hacer muchas cosas. Nos retrasamos de una manera bestial. Pero bueno, supongo que no es nuestra culpa. Porque ya ves, Marni no quiso trabajar hoy. Y ahora me doy cuenta de que necesito vender estas cosas primero para poder comprar la mejora. Y empezar a utilizar el taller o, bueno, la cabañita como debe de ser. Creo que ya con esto tenemos 644 unidades de madera. No es totalmente suficiente. Pero ya el resto lo podemos comprar. A ver, Pierre. Por favor. 3.300. Vendo esto y vendo esto. Como dijimos, 46.000. Ya podemos pagar la mejora tranquilamente. 20.000 o 25.000. Oh, este árbol se puede talar. No debería cortar árboles del pueblo. Está bien. Al parecer puedo llevarme el musgo, pero no los puedo talar. Una ciruela. Oh, ahí hay otra. Y también este árbol que está aquí. Ya volvieron a salir los pinos del evento de Abigail. Excelente. Recuerda que esos no se tocan. Yo no sé qué rayos estaba pensando cuando vine y talé justamente este pino. Y yo no sé en qué estaba pensando. 3 de la tarde y tenemos 669. Ya casi. Construir edificios eran 750, ¿verdad? Eran 550. Bueno, dos días. Y ahora por aquí. Ahí. Mejórala, por favor. Fuimos con Pierre y no aproveché para comprarle algún tipo de piso. Vaya. Me hubiera gustado comprarle un tipo de piso para la cabaña. Porque sabes que al inicio es un dolor de ojos ver cómo está el papel tapiz vanila y el piso vanila. Y no, es horrible. ¿Qué tan saturado tengo el inventario muy saturado? Horriblemente saturado. Vamos a dejar todo esto por aquí. Así, así, así y así. Después vendré a llevarme todo esto. La madera y la piedra me la voy a dejar. ¿En qué nivel estamos? 110. A ver, en los comentarios me pusieron que en el nivel 45-55 suele haber muchos duendes del polvo. Pero justamente son niveles de elevador. Y claro, esto puede depender mucho de la suerte que cada uno tenga en su día. Porque personalmente, los niveles de elevador casi no me dan buenos resultados. Mira, el 55 está vacío. El 45 también está vacío. Como te puedes dar cuenta. Bueno, hay tres duendecitos del polvo. La aparición de los duendes depende mucho de la suerte que tengas en el día. Y simplemente para ver, ahorita tengo una suerte negativa. Menos 2.7%. Entonces, no creo que haya mucha. Además, a mí me gusta venir mucho a los niveles 40 por el tamaño que tiene el pequeño mapa. Tú entras y de inmediato te das cuenta si hay algo que quieres. O sea, es muy pequeño y por lo tanto no tardas nada en asomarte, entrar y salir. Por eso me gusta mucho venir al 40. Creo que es algo rápido a veces. Como acabo de decir, cuando tienes mucha suerte, hay bastantes duendes del polvo acumulados. Si hay alguna que otra escalera que puedas tomar para, como por ejemplo ahorita, que puedas tomar para bajar, la tomas. Y también probablemente tengas la suerte de que haya duendes del polvo acumulados aquí abajo. Oh, mira, tal vez no hay duendes del polvo. Pero hay una buena acumulación de hierro. No saltes, quítate. Con permiso, ya simplemente vine por el hierro y me voy. Y así voy a estar hasta las 10, 11 de la noche, tratando de conseguir la mayor cantidad no solo de duendes del polvo, también de hierro. Ya que si no completamos lo que queremos... A ver, a ver, a ver. Se me atravesó algo que quería hacer ahorita por la mente respecto a la madera. Mientras conseguimos el carbón, pues claramente podríamos aprovechar, con toda la fibra vegetal que tenemos y también la piedra que tenemos, para poder crear una buena cantidad de fertilizante de árboles. Una vez que tengamos una excelente cantidad de fertilizante, podemos ir a hacer un plantío ya sea a las vías del tren o al desierto. Dirás, ¿todavía no tienes el desierto desbloqueado? No te preocupes, el desierto lo podemos desbloquear rápido. Sí, lo supuse. Excelente, ve todo este hierro. El desierto lo podemos desbloquear rápido con la caja fuerte. Creo que ya tenemos las ganancias suficientes. Muy bien, un poco de piedra. Y todo el carbón. Por aquí, escucho duendes. Se ve bien, mira, mira, mira. Hombre, babas asquerosas, déjenme en paz. Me siento invencible con toda la defensa que tenemos, ¿eh? Les cuesta mucho a las babas bajarme vida. Y ahora vamos a reventar todo esto. Ah, sí. ¿Ves? Te digo, depende mucho de la suerte. Suerte real y también un poco suerte del juego. Porque a pesar de que tenemos la suerte negativo, no nos está yendo tan mal, pero bueno, tampoco tan bien como quisiera. Este cuarzo es muy importante y la piedra. No hay que olvidar la piedra. Porque ya viste ahora, con mayor razón, que el fertilizante se hace con piedra y con fibra vegetal. Bien, aquí acabamos con esto. Me salió otro grano de café. Qué interesante. Ya son las 12.40. Vámonos de acá antes de que pase más tiempo. No es... No, hay hierro ahí arriba. Pero no, no, no puedo, no puedo. Vámonos. Me quedan 30 segundos o 20 para ir y alcanzar a revisar lo del gremio de aventureros. Recuerda que ahora cierra como hasta las 2 de la mañana. Entonces hay que aprovechar eso. A ver, duendes del polvo, 306 de 500. Bien, bien. Vamos avanzando bastante excelente. Porque si te acuerdas la última vez que checamos, creo que habíamos matado a 186 de 500 duendes del polvo. Y ya aumentamos en 120. Eso me parece perfecto. Parada de autobús, por cierto, este es el luteo que conseguí. 6 cuarzos, 26 alas de murciélago. Que las alas de murciélago también van a ser importantes para el tema de la miscle monstruoso. Si no recuerdo mal, se hace con alas de murciélago y con otra cosilla. Pero entonces ya lo tenemos. Listo, pues a dormir. Mañana dijimos que va a llover todo el día. Le dimos su regalo a Marnie el día de hoy. Por cierto, ¿con cuánta amistad la dejamos? No con mucha. Cuatro corazones. Pero por lo menos ya también es suficiente. Acariciamos a Oliver, sí. Ya es suficiente esa cantidad de corazones para poder sacar la ropa interior de Lewis, que está en su cuarto, y dárselo al tipo. Mira, Oliver está aquí adentro. No nos olvidemos de nuestros animales. Ah, bueno. Las vacas lo tienen de a gratis, ¿verdad? Buenos días, querido Vanir. ¿Qué te trae por aquí, Marnie? ¿Vienes a pedirme disculpas por haberte hecho mensa ayer y no venderme la vaca? He venido a pedirte un favor. Ya que eres tan amable con los vecinos, verás, estoy intentando hacer que mis cabras saluden, pero no me hacen ni caso a menos que tenga su golosina preferida. Zanahorias cavernarias. Y como me dan miedo las minas, he pensado que quizás podrías traerme una zanahoria cavernaria si algún día encuentras una. Sin presión. Si quieres, pásate por mi casa entre las 9 y las 5 con una zanahoria cavernaria. Harías muy feliz a esta pobre muchacha. Adiós. Sí, Marnie, verás, tú también me hubieras hecho muy feliz si ayer hubieras trabajado. Pero no, te vale la vida. Un minio belisco. Gracias por el ectoplasma que me has traído. He realizado un gran logro en el campo de la ingeniería arcana. En su interior encontrarás planos para la maquinaria más útil. El minio belisco. Pues sí, recuerdo que también te había dicho lo del minio belisco. Caldo pálido, Marnie. Más. Coraline, una calabaza. Mi hija y yo queremos tallar la lámpara de calabaza. Perfecto. Pues, ¿qué rayos? Perido de cultivos. Esto es 10 días, los ñames. Espera, 17 ñames. Calabazas, llévales una calabaza a Coraline. La petición de Marnie, una zanahoria cavernaria y delicia vacuna. Llévales un manojo de amaranto también a Marnie. Calzoncillos del alcalde y el fondo. Bien, creo que todas las misiones las podemos completar ya. A no ser... Espérame un momento. Ya, era lo que quería confirmar. ¿Un faro decorativo? ¿De dónde es aquello? Ah, seguramente de la mesa que tengo adentro. Se consigue con la misión de la gelatina prismática. No, aquí está el faro. Entonces, ¿quién me dio este otro? Vaya, no sé dónde lo conseguí. Hay que ponerlo por acá. Es un faro decorativo a final de cuentas. Entonces, necesitamos la misión de la gelatina prismática para que pueda salir sin ningún problema la misión de la miscle. Bueno, está bien. Simplemente hay que estar atentos porque sí se necesita bastante ya la miscle monstruosa para intentar sobornar a esos monstruos, a los duendes del polvo específicamente, y que me puedan dar mucho más carbón del que estoy obteniendo ahorita. ¿Dónde estaba guardando los granos de café? Creo que era por acá, ¿verdad? Porque me salió uno extra, entonces quisiera aprovechar de una. Sí, ahí están. Robin se ha de estar haciendo cargo de nuestra cabaña para estarla mejorando. Nosotros aprovechamos el día de lluvia, que las gallinas están acá adentro. No estaría mal intentar mejorar el corral ya a nivel 3. ¿Cuánto tengo? 26.000. Pero no tengo la madera suficiente. Me acaba de salir este nuevo lote. Con este lote yo creo que no tendríamos problemas para poder comprar la mejora del corral. El detalle sería la madera. Ya que rellenamos esto, vamos a ver, era la guadaña. Sí. Entonces yo tomo así el amaranto. Ya salieron algunos maíces. No todos, porque está totalmente desproporcionado el tiempo en el que salen los maíces. Unos salen cuando quieren, otros también cuando quieren. Entonces, por aquí estoy tomando la mayoría. Bueno, entonces esto es malo, porque si me salieron casi todos al mismo tiempo, quiere decir que salieron desde antes. Probablemente desde ayer y no vine a hacerles caso. ¿Cuándo salían ustedes? Dentro de tres días. Tenemos 1, 2, 3, 4 y por acá lo mismo. 1, 2, 3, 4. Ocho sitios vacíos. Oh, grosellas, ya empezaron a salir. Pero eso no la voy a quitar. No quiero estarme dedicando aisladamente a unos y después otros. Odio eso. Ocho unidades de leche. Bien, así está mejor. Ya vamos acumulando, aunque todavía no tengo nada XXL. Por lo menos ya algo es algo. Oye, ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que no rellenamos el día de ayer las envasadoras con melones. Sí hicimos la venta y todo bonito, pero no volvimos a rellenar. Eso es un crimen. Mira, aquí ya tengo la calabaza que va a ser el regalo. Ya tengo el amaranto que va a ser el regalo. Falta la zanahoria cavernaria que será también el regalo. ¿Dónde la estoy guardando? Aquí. Solamente me pidió una zanahoria cavernaria. El amaranto lo llevamos. ¿Qué otra cosita? Pedido de cultivos, talla de calabazas, la petición de Marni, delicia vacuna, calzoncillos. Creo que ya está bien, porque también vamos a aprovechar y entregarle los calzoncillos a Lewis. Que no nos esté molestando más con ese detalle. Guardamos el amaranto por aquí. La cerveza pálida aprovecharé y venderé también de una vez este manojo. Y me gustaría fabricar, ¿sabes qué? Es que estoy en duda de si hacerlo ya de una vez. Tenemos 2,800 unidades de piedra. Vamos a sacar 1,000. Y creo que por aquí tengo también 1,000 unidades de 974. Por acá debería de tener más. 134, aquí están. Guardamos el sobrante, que es 109. ¿Cuánto? 200 de fertilizante con 1,000 y 1,200. Claramente nos estamos gastando la mayor cantidad de fibra vegetal, nuestra mayor parte de fibra vegetal, por 200 fertilizantes. Tome en cuenta que tampoco es que tengamos tantísimo espacio para el tema de los árboles. Tenemos 170 semillas de piña para puros pinos. Piñas de pino perfumadas, entiendo. Podríamos utilizar las 170 y 60 o 30. No, mira, vamos a dejar una de estas. Y vamos a pasarnos 30. Ah, sí, serían 200. ¿Me atreveré? Yo creo que sí, ¿no? 200 árboles. Hay que encontrarles el espacio. ¿Sabes qué? El espacio va a ser secundario. Ah, sí. Que sea todo, 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 todo. Fertilizante de árboles. Para algo me puse desde el principio del juego tomando toda la fibra vegetal que pudiéramos hacer. Aunque claro, después vamos a estar agonizando porque aún así nos va a hacer falta todavía más. Conseguimos 199. Entonces tomamos una fibra más, tomamos una roca más y con esto deberíamos poder crear el número 200. Ahora sí, tenemos 200 fertilizantes. Lo que quiere decir que el día de hoy vamos a intentar buscar un sitio adecuado para tanto árbol. Específicamente pinos. Porque ya está a punto de entrar el invierno. Los árboles se ponen sus moños cuando entra el invierno porque no quieren crecer. A no ser de que les pongamos fertilizante de árboles. Y tampoco es que me quiera arriesgar. Entonces, aprovechemos estos 9 días de estación que quedan. ¿Qué te trae por aquí, Marni? Dirás, aquí vivo. No me interesa. Generalmente nunca estás. Así es como que si fueras una visitante. Has traído la zanahoria cavernaria. Muchas gracias. Ah, sí que se vivía por evento. Pues aquí está, Marni. Tiene un aspecto genial. Casi me apetece hasta a mí. Casi. Espero que no fuera mucha molestia. Te lo agradezco mucho. Genial. Ya le dimos la zanahoria cavernaria. Ahora te doy el amaranto. Genial. El amaranto que había pedido. Muchas gracias. A mis vacas les va a encantar. Y a mí también me encanta dártelo. A ver, otro detalle que me haya faltado por comprarte. Tenemos radiador. Las tijeras no son necesarias ahorita. El recolector automático me encantaría. Pero no. No podemos hacerlo ahorita. Simplemente la vaca. Marni me limitaría a comprar la vaca. La ponemos por ahí. Y con eso estaría a tope. Ahora ya nos falta ir... Oh, espérate, espérate, espérate. Los calzoncillos de Lewis, por favor. Dámelos. Genial. Ya tengo la misión y hay que entregarlo. Un ejemplar de anguila. Para secarlo para el próximo invierno. ¿La anguila también es de otoño? Es de primavera fijo. Y de hecho la anguila sale en los días lluviosos. Pero no recordaba que también fuera de otoño. Abigail, ¿dónde está tu madre? Vengo a buscarla. No me digas que se metió a su sitio preferido para aislarse. No, ahí está. La calabaza en calidad dorada la tengo por aquí. Tú me la pediste, ¿verdad? Talla de calabazas. A Coraline, sí. Tú me la pediste. Pues, a ver cuánta amistad subimos. 87 puntos. Te la entrego. La calabaza y es de las buenas. Abigail se pondrá muy contenta cuando la vea. Gracias, Vanille. 82 puntos. Mira, subimos un corazón. Y me quedé con 82 de nuevo. Esto es un buen servicio. Pira está intentando hacerse el duro. Pero está furioso por haber perdido contra ti en la feria de Star Duvall. Oye, eso no recuerdo. No recuerdo que no lo dijera, ¿eh? Ha de ser uno de los diálogos agregados. Al menos te digo, yo no lo recuerdo. Pero si ya estaba el diálogo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero es divertido. Ya ves, Pierre intenta disimular que no le pasa nada. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Talla de calabazas. 500 de oro. Los calzoncillos del alcalde. Lewis ha de estar en su casa. Pues, es un día lluvioso. No voy a tomar la misión de la anguila. Aquí está Sebastián. Es raro verlo por acá afuera. ¡Oh! Tengo. ¿Por qué me dan un boleto? Ah, seguramente por el ectoplasma del mago. Sí, aquí está Lewis. Ten tu ropa interior para que la vuelvas a dejar por allá, Lewis. ¿La has encontrado? ¿Dónde? Ahí, ¿cómo habrán ido a parar ahí? Que esto quede entre tú y yo, ¿entendido? Ya, tenemos el libro. Por fin podemos estar creciendo más de amistad con ellos. Ah, mira, una deshidratadora como el siguiente premio. Pero esas 12 bombas también se ven bastante buenas. Nos tiramos el libro de una para empezar a ganar un poquito más de amistad, que bien nos hace bastante falta. Y ahora creo que ya cumplimos con todas nuestras actividades del día de hoy. Ya simplemente me quedó la misión del fondo, llegar al piso 120 de las minas y el pedido de cultivos que lo podremos terminar para el día 22. Oh, no me revisé el bote de basura de aquí del alcalde. ¿Igual puede que tenga suerte? No, no hay suerte. Me salió una piña extra en uno de los botes de basura. No quiero esto, por favor. A ver, tómala de nuevo. Ah, se perdió la piña. Está bien. Pues es la una de la tarde, aunque parezca que son como las 7 de la noche. Pero a ver, ustedes por aquí, esta piña de pino perfumada no la queremos. Tenemos 170 pinos y 30 arces. Yo digo que voy a empezar directamente por aquí de una vez y no tengo otro remedio que empezar a despejar totalmente esta área. Pues voy a hacer un corte, un adelanto. No estoy seguro que haga y a ver si hago adelanto porque necesito tomarme mi tiempo para hacer esto. No estoy seguro que necesito tomarme mi tiempo para hacer esto. No estoy seguro que necesito tomarme mi tiempo para hacer esto. No estoy seguro que necesito tomarme mi tiempo para hacer esto. No estoy seguro que necesito tomarme mi tiempo para hacer esto. Pero a final de cuentas me quedaron dos fertilizantes de árboles, cosa que no debió haber sucedido, ya que se supone tenía 200 semillas y 200 fertilizantes. Pero le di dos pasadas, también como te percataste, pasé de nuevo en todas las semillas y aún así me seguían quedando dos fertilizantes. Entonces dije, bueno, ¿qué quieres que haga? Ya utilicé los dos fertilizantes en dos robles para que me salgan cerca de las envasadoras y ya veremos. Si de todos modos faltaron dos árboles de fertilizar, pues de todos modos sabemos que 198 van a salir bien y simplemente dos fueron los que nos faltaron. Ahora sí, 200 árboles que nos van a salir próximamente. Vamos a tener madera de sobra ya que extinguimos casi por completo la madera y estamos avanzando a un paso un poco precario, bastante precario diría yo. Bienvenidos, está nublado con ráfagas de viento. Hoy es cumpleaños de Robin, ¿verdad? No, es mañana. Pues a ver, tenemos otra carta. ¿De quién? Lewis, la receta del espagueti. Y por acá, Linus que me manda rollitos maki. Qué bueno, me va a servir para comida. Hasta el momento no hemos utilizado el kit de campaña que tenemos. Hay que asegurarnos de darles amor a las vacas porque comida no. La comida les llega de inmediato solita. Qué bueno fue haber mejorado hasta el máximo el establo, la verdad. A ver, ustedes los acomodo por aquí. Tenemos que visitar a Pierre para comprar un poco de... Me gustaría el recolector automático, eh. Da una pereza quitarle la leche a las vacas. Pero te digo, tenemos que visitar a Pierre para comprarle un poco de papel tapiz. Y también si tiene algún estilo diferente en pisos. Y tampoco estaría mala idea de comprar el cofre grandote con Robin, eh. Porque como ya tenemos un taller, me gustaría poner de los cofres grandes para poder clasificar de mejor manera todos nuestros ítems. No, esa vaca no, ya no tiene leche. Ten cuidado porque hay cuatro vacas que todavía no pueden producir leche. Entonces simplemente nos limitamos a ordeñar a las que sí pueden. Sacamos ocho leches. Cinco, seis, ocho. Perfecto. Están las ocho leches. Ya está. Yo procedo a retirarme de aquí. Y en cuanto den... Oh, ya salieron las grosellas. En cuanto los barriles den más cerveza. Y las envasadoras den la mermelada. Los voy a quitar todos y los voy a meter acá. Porque por algo pusimos a construir esa cabañita, ¿verdad? Ah, no compré las ocho semillas que nos hacían falta por aquí, mira. Ya se está desacompletando todo. La lechuga también ya salió desde hace días. La grosella, recuerda que me va a dar un lote más porque sale cada cinco días. Entonces me va a volver a dar para el día 25. ¿Es así? Sí. Dentro de cinco días para el día 25. Y ya después pues no me alcanzaría a dar nada de eso. Qué bonito se ven nuestros árboles, ¿no? Bastantes pinos. Mira nada más esto, bastantes pinos. Hay que asegurarnos así a simple vista si todos nos van a dar. Se ve bien, se ve bien el crecimiento. Excelente. Y como tenemos comida suficiente para hacernos cargo de talar tantísima madera. Sí, 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 se ve bastante bien. Ahí está uno de los culpables, maldita sea. Y ahí está otro seguramente. O ese es otro. No, ahí está otra semilla. Mira, esos fueron los dos a los que no les dimos fertilizante. Pues no es tarde para hacerlo, ¿eh? No es tarde. Podemos hacer dos fertilizantes, aunque eso implica gastarse más fibra vegetal y poquita más piedra. Pero es que, ¿qué quieres que haga? O es eso o dejar esos dos pobres árboles a su suerte. No, no se desarrolló. Como ves, esta semilla ingrata no se desarrolló. Pero vamos a crear más fertilizante. Uno, dos. Listo. Y ahora dejamos un poco de lo que no va con nosotros aquí en los cofres para que despejemos. El librero todavía no viene. Todo esto, es que la comida, ¿ya las acaricié a ustedes? No, ¿verdad? Hay que darles atención también a nuestras gallinas. El día de ayer no vine a recolectar los huevos, o eso creo. Creo que no vine. En cuanto salga invierno, tenemos que recolectar un poco de azafrán. Porque es el único recolectable que nos hace falta para poder entregar y tener al máximo la alacena, que es la que nos desbloquearía el centro cívico, ya te iba a decir. El invernadero. Entonces, a ti y a ti. Ya con esto, se desarrolló aún así el mismo brote sin necesidad de fertilizante. Este fue al que le faltó, pero entonces ya quedó solucionado el tema. Son 9.40 de la mañana. Creo que tenemos a Robin trabajando en la de esta. Ah, no, ¿verdad? Ya me la terminó. Necesito pensar un poquito si necesito hacer la mejora del corral o tengamos algo más importante. Creo que voy a posponer esta posible mejora del corral. ¿Por qué? Porque aunque quisiera, no tenemos los recursos para poder conseguirla. Mira, me quedo con estas 11 bombas otra vez. Me hace falta mucha madera. No tenemos madera y tampoco es que haya mucha disponible en el bosque tizón. Nuestro único recurso es esperar a que los árboles salgan. Y antes de ello, no estaría mal darse una vuelta por el pueblo. Ah, es verdad, es verdad. Vamos al pueblo. Te preguntarás, ¿para qué? Porque así como acabamos de gastar una enorme cantidad de fibra vegetal, como te dije al inicio de esta serie, hay puntos donde suele respawnear fibra vegetal y ya no hemos ido en un buen rato a esos puntos. Entonces creo yo que ya debe haber respawneado. Pues no, aquí es uno de esos puntos y no ha respawneado. Bueno, detrás de Mercajoja es otro de esos puntos. A ver si hay fibra vegetal. Mira, ¿cómo se supone que...? Ah, sí. ¿Y este también? No, no se puede. Pero aquí también hay musgo, entonces me lo traigo. De todos modos, no es que... Pensé que ya había salido la fibra, pero no es ningún problema con que no haya salido. Aquí hay poquita, muy poquita. De todos modos, como estamos minando mucho, te aseguro que vamos a conseguir mucha fibra vegetal. Para este tipo de situaciones, donde ya te acabaste tu fibra y necesitas farmear otra vez más, pues es tan simple como ir a los pisos 15, a los pisos 80, porque en esa zona suele aparecer bastante fibra. Mira, solo por mostrarte, vamos al piso 81, que es donde me gusta entrar a mí. Y ve, tan solo ya aquí entrando, tienes una buena área que nos está otorgando fibra vegetal. No me ataques. Listo, nos deshacemos de esta, me llevo la fibra. Y ya, no quiero pelear, simplemente era por demostrarte. Ya una vez que te lleves todo lo que quieres de este piso, vuelves a salir, vuelves a entrar, y no solo te vas a estar llevando fibra vegetal, sino también oro, piedra, posible carbón, y aparte la experiencia de los enemigos, ¿ves? Estos niveles, este nivel específicamente, el 81, a mí me encanta venir a parmer ahí. Pero, como no andamos buscando eso, todavía vamos a seguir por acá, consiguiendo duendes del polvo, consiguiendo, pues, hierro. Hierro no es nuestro objetivo, pero vamos a obtenerlo como consecuencia. Esta vez tenemos un más 3.1 de suerte, interesante. Los espíritus han de estar más o menos de un humor agradable el día de hoy. Y veamos, pues, ¿sabes qué? Los espíritus me estaban tratando mejor cuando tenía la suerte negativo. Me salían mucho más duendes del polvo en esta área, y también ya viste cuánto de hierro me salía también. Y hoy, que se supone que tengo suerte, los espíritus están haciendo los sordos. Hay que reponer toda esa piedra que nos gastamos, porque también perdimos mil unidades de piedra. Ve, nuestros primeros tres duendes del polvo. A ver si hay un poco más abajo, porque también a veces vale la pena, como te diste cuenta hace un rato, vale la pena venir a asomarse para acá. No hay mucho, pero por la piedra también vale. A ver, mientras explota ya la bomba, una omni-geoda. Bueno, no es omni-geoda, es geoda de hielo. No escucho duendes. Bien, salgamos. Aquí puedes ver el botín que acabamos de obtener. No creo que haya matado demasiados duendes del polvo, yo creo que con mucha suerte unos 15, 18 por ahí. Pero conseguimos 274 de piedra, 20 de carbón, 209 menas de hierro, y pues del resto aquí la morraguilla que viste que me ha salido. Es la 1.20 de la mañana. Vamos a salirnos ya, porque si no luego aquí me desmayo. Tengo 26.000 de oro en el inventario. Y no quisiera que me penalizaran fuertemente por quedarme dormido aquí afuera. Ahora sí importa lo de desmayarse, ¿no? Que antes te valía si tuvieras, no sé, 5 millones, 100 mil, la cantidad que fuera, te valía y dejabas que te desmayaras tranquilamente. De todos modos que no había penalizaciones. ¿Quieres irte a dormir? Por supuesto. No voy a pensar ahorita en adoptar a otra mascota, porque construir otro bol de comida sale caro, entonces no. La reina de la salsa, domingo 21, ñames glaseados. Has aprendido a cocinar ñames. Y aparte del tiempo, ¿qué tiempo tendremos mañana? Va a estar nublado con ráfagas de viento, vaya. Hoy es el cumpleaños de Robin, y a Robin le gusta... No tengo idea de qué le gusta a Robin, sinceramente. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado lo que le gusta a Robin? Espérate, creo que le gustaba el melocotón. Creo que le gustaba el melocotón, pero no tengo melocotones. Aparte del melocotón, otra cosita que le gustara... No me acuerdo. Y dirás, basta con que uses el mod del F1. Ya sé, ya sé, pero... Hombre, el punto era intentar acordarse de algo que le gustara a Robin. Vamos a despejarnos un poquito el inventario antes de ponernos a recolectar toda la resina. Y sirve de que también visito la wiki de Robin para ver qué rayos es lo que le gusta. Mira, 28 resinas de roble, excelente. Eso se traduce en 28 barriles, si es que tenemos los recursos. Pero, oye, parece que sí, tenemos un poquito de recursos. Estas menas de cobre y estas piedras pueden servir para hacernos unos dos hornos más. Con unos ocho hornos podremos tener un mayor volumen. Si podemos hacer hasta 30, pues de 8 en 8 sería espectacular. Sí, vamos a hacer unos dos hornos, pero no ahorita, relájate. Primero hay que despejarnos un poco el inventario. Por cierto, me encontré otro anillo de esos. Vamos a sacar a esta unidad de aquí, a ti te meto por ahí. Y el resto justamente acá. Rollo enano 2 y rollo enano 3. De hecho, creo que el 4 ya lo había entregado, ¿verdad? Tuve la suerte de que me salió antes. Entonces, como te había dicho, el tema de los barriles no los vamos a rellenar ahorita. Simplemente sacamos la cerveza que hay dentro y los vamos a mover hacia acá. Me gustaría unas chimeneas. Sabes que siempre es bueno colocarle una chimenea a nuestro taller y en base a la chimenea la utilizamos como punto céntrico. Y ya después el resto se coloca solo. Pues sí, me voy a llevar las cervezas. Las voy a vender de una vez, es más. Y checo a ver si tengo más cervezas por acá. El anillo se queda ahí. Y abrimos las cajas misteriosas, porque solo las ando paseando de un lado a otro. E igual, con mucha suerte, me dan carbón. Hay geodas que valga la pena abrir. Geodas de hielo, aunque no son muchas. Mira, el libro nos lo vamos a quitar porque todavía no está cerca. Esto también y esto también. Los radiadores igual. Y los café, bueno, el café también. El kit de tienda de campaña hay que quitárnoslo. Pues igual, también lo andamos paseando de un lado para otro. Como vamos a abrir unas cuentas omni-geodas, vale la pena. Sí, acá tenía otros 33. El melón de oro, si no me acuerdo, bueno, si no me equivoco, le gusta a Penny. Por lo tanto, vamos a guardar unos 10. Sí, pero bueno, ya llegará su momento. Si le apretamos F1, lo ama Penny. Justamente lo ama Penny. Está bien, vamos a hacernos cargo de esto. Queso de cabra, melocotón y espagueti. Espagueti. También el libro El secreto de Woody le encanta a Robin. Pero el libro secreto de Woody es mucho mejor utilizarlo con el librero. Entonces, ya visto qué regalo es el que necesita Robin, pues vamos a ir con Pierre. Son las 8 de la mañana, te estarás diciendo. Y que es muy temprano, sí. Pero podemos aprovechar para darnos una vuelta en los botes de basura. Y ya después acercarnos a la tienda de Pierre. Porque tenemos que vender esto. Hay que comprar harina. Hay que comprar azúcar. Y hay que ver si tiene algún piso y un papel tapiz que valga la pena. Mira una Nujacola. Una Nujacola otra vez. Con yo, con Nucacolas y Nucacolas. Que no estamos en Fallout 4. Esto se llama Jojacola. Bueno, Fallout en general. La Nucacola es de la saga Fallout. Que seguramente lo dije porque estaba escuchando ahorita en los tiempos muertos que tengo. Me pongo la radio de New Vegas. Y me la pongo a escuchar prácticamente. Busco cazador de babas que elimine cuatro babas rojas en las profundas cavernas de lava. ¿Quién me da esta recompensa? Me imagino que es Leguiz. Cuando no tiene nadie, alguien así. Está cerrado, abierto de 9 a 21. A ver, ¿ya revisamos esto? Sí. Tú te vas a la basura y la Jojacola me la quedo. Pierre, te tengo para vender estas 66. Son 27,720, 53,000, 54,000. Y ahora, vamos a ver. Te dije que quería un poquito de harina. Yo creo que con unas 25 está bien. Tampoco quiero abusar. Y con 10 azúcares para fabricar otras 10 tartas. Te digo que esto lo vamos a producir en masa después. Pero por ahorita voy a comprar poquito. Este papel tapiz me gusta y el suelo no me gusta. No, no me gusta ese suelo. Pero ya con el papel tapiz no estar chocando con ese horrible color que tiene por defecto la cabaña. Ya soy feliz. Vamos de regreso para poder fabricar el regalo de cumpleaños de Robin. Y también comprar una chimenea con ella. En cuanto a las mejoras, yo creo que... Es que no tengo la madera. Podríamos optar por comprársela. Comprarle la madera. Kit de cocina portátil. ¿Por dónde? Aquí a un lado de la fogata. Me gusta. La harina la tengo. Aprovechamos y hacemos unas cuantas tartas de arándano. Yo digo que sí, ¿no? Para que no se desperdicie esto. ¿Qué iba a sacar? Los tomates. Los tomates. Si voy a hacer 10, me quedan 15. ¿Vas a fabricar 15 espaguetis? ¿Será una comida tan amada por la gente como para que valga la pena vender 15 o crear 15 espaguetis? Por cierto, recuérdame antes de hacer esto, ¿cuántos tomates he enviado? 15. Ahí me parece. Has enviado 15. Entonces, si todos los tomates que tengo aquí libres, los podemos utilizar. Pero es que me da algo de saber que... Ya sabes que, mira, primero vamos a crear un solo espagueti para ver a qué tantas personas aman el espagueti. Así sabremos si vale la pena o no crear 15. Por acá, simplemente 10 arándanos para que nos ayuden un poquito. Oh, los huevos. Los huevos se nos olvidan. Vamos a utilizar estos. 10 huevos marrones pequeños. Y con esto deberíamos de poder crearlo. Espagueti. Una unidad. Y tartas de arándano, 10. Ya tenemos 26. A ver, espagueti, dime. ¿Lo ama Robin exclusivamente? Ve el lado positivo. Podríamos darle espagueti todo el tiempo a Robin. Y como es un regalo que ama, podríamos obtener una buena cantidad de amistad con ella. Sin mencionar que ya tenemos el libro de la amistad. Por lo tanto, creo que es una buena opción. Entonces sí, tomamos ya los 14 tomates restantes y fabricamos los 14 espaguetis restantes. Que se vende por... ¿Por cuánto se vende cada espagueti? 120. Oye, tampoco sería mala idea venderlos. Pero no. Me quedo con lo de dárselo a Robin como regalo. Primero, el pueblo. Porque es lo que cierra más temprano. Clint cierra muy temprano. Procesar geodas. Las cajas misteriosas. Vamos. Otros 3 cafés. 5 bombas. Y ahora las geodas de hielo. Porque es importante seguir entregando minerales extraños a Gunther. Para que nos dé ya prontamente lo que es la llave oxidada. Es lo que estoy esperando tener acceso a Crobus. Crobus vende el catálogo de muebles del mago. Y el catálogo de muebles del mago nos ofrece mucha variedad. Bien. Tienen una lágrima helada. ¿Carbón? No. Otra lágrima helada. Hasta ahorita han salido como 3 piedras. Que es esta. Esta. Y esta moradita. 3 piedras que podemos entregar. Hierro. No. Esa ya la tengo. Ya la entregé. Así que me salió repetida. Arcilla. Vamos. Dame más de 3. No. Está traumado con la lágrima helada. Más arcilla. Y todavía me diera en decenas la arcilla. De este tengo duda. Pero creo que no lo he entregado. Entonces serían 4. 5. La piedra hada. 5. Y con este último. 6. 6. Este tampoco lo he entregado. Que es el cristal fantasma. O creo que ya lo entregué. El cristal fantasma. Sí. Creo que ya lo entregué. Fue una de las primeras piedras que donamos al museo. Bien, Gunther. 5, ¿verdad? Donar al museo. Sí. El cristal fantasma ya estaba entregado. 1, 2, 3, 4. Este moradito ya estaba. Aquí está. Ya veo. Pues entonces. Por ahí. La piedra hada por acá. Tú aquí. Y tú acá. Recoger recompensas. El oso. Estatua de oso. Ojalá que con esto ya valga la pena, Gunther. Porque no es chistecito. Estarte trayendo piedras todo el rato, ¿sabes? Pues acá. Donde estábamos guardando el heno y todo. Ahora estoy viendo que creo que me va a quedar un poco chico. Los hilos. ¿Sabes por qué me decidí al final? Creo que sí voy a mejorar el corral a nivel 3. Te preguntarás que cómo si no tengo la madera. Pues tienes mucha razón. No tengo la madera. Probablemente la compre. Voy a comprar la diferencia de madera. Y hacemos la mejora del corral de inmediato. Porque no me quiero estar demorando aquí demasiado tiempo. No, creí que tenía algo para llevarme por ahí. No me quiero estar demorando demasiado tiempo en mejorarla. Te digo, ya vamos a entrar invierno. Tenemos que comprar patos. Por lo menos dos. Y también dos conejos. Que esta última mejora del corral sea para dos conejos y dos patos. Recuérdame si los animales se pueden mover para otro corral. Creo que sí se podía, ¿verdad? Creo, no estoy seguro. Primero, compramos. Te dije que quería una chimenea. Vale mil. ¿No tienes otra? Banjo de trabajo. Vale dos mil. Lo voy a comprar de una vez. La cama de rayas azules. Sí, aquí está otra chimenea. Me gusta más esta. Farolas, pisos. A ver, la farola de madera, ¿cuánto cuesta? 500. Y esta cuesta mil, que es la de hierro. Vamos a comprarla también. El resto, yo creo que no me interesa comprar esto. Sí, no, así está bien. Me voy a comprar esta chimenea. Y ya está. Solo con eso. 5000 el cofre. Maldita sea. Comprar recursos nuevamente. Nano, espérate. ¿Cuánto me cuesta la mejora primero del corral a nivel 3? 500. Tenemos 114. Nos hacen falta 400. 4000 aproximadamente. No me sale muy caro. Sí, dale. 400 de madera. 400 de madera. Ahí. Genial. Ya tenemos la cantidad perfecta. Y antes de irme, pues, te lo voy a comprar ya. La receta del cofre gigante. Construir edificios. Mejorar. A 20.000. Me acaba de salir un poquito caro hacer todas estas mejoras, pero creo que vale la pena. Empezaría a trabajar, por favor. Sí, aquí está. Tenía que confirmarlo. Cambiar de hogar. Bien. Ahora que sé que sí tienen un botón para moverse, es que lo recordaba, pero no estaba seguro. Pero ahora que sé que sí tienen el botón para moverse, podemos comprar adecuadamente lo que te dije y simplemente esperar. Ahora tenemos que volver de regreso al bosquetizón para agarrar toda la madera que esté disponible. Ya que estos cofres gigantes... Ah, este no lo había agarrado. Ya que estos cofres gigantes piden 120 de madera cada uno y lingotes de cobre. Entonces, pues, nos hace falta la madera. Estos arbolitos todavía, como ves, les falta por crecer. Y hay que tratar de sobrevivir con la madera que tengamos alrededor. Aunque también estaría la vía del tren, pero no confío mucho en ella. Con que me dé para dos cofres gigantes, aunque no va a ser suficiente dos cofres gigantes, me gustaría unos cinco, por lo menos. Pero eso significaría 600 unidades de madera. Y no creo que me vaya a dar tanta madera este bosquetizón. Entonces, déjame a mí hacerme cargo de esto. Del tema de la madera, por favor. No le di el regalo a Robin. Ah, mil disculpas, Robin. Se me pasó tu regalo. Tenía en la mente lo de la madera y más cosas que ni me acordé de ti. Tenemos 116 puntos y un corazón. Así que le damos esto. Te vas a... Gracias, es genial. Maldito diálogo. Así que, ¿cuáles son tus planes para el nuevo cobertizo? Las posibilidades son infinitas. Lo sé, no te preocupes. 3 y 140 puntos. Prácticamente ganamos 3 corazones. Eso me gusta. Para no haber sido de calidad de iridio. Aunque me sorprende, esperaría que hubiera ganado unos 4 corazones, considerando que tenemos ya el libro que potencia la amistad. Pero no. 3 corazones. 6 horas. Para no haber sido de calidad. 9 horas. 7 horas. 5 horas. 11 só. 15 horas. 10 horas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Está bien, en total serían 6, ¿verdad? 6, que son justamente los hornos que tenemos. Aquí 3 y aquí 3. Me quedan 92. Te dije que quería 2 hornos más. Entonces también vamos a sacar estos 91 de piedra que hay por aquí. Y creamos 2 hornos más, serían 40 menos, vaya. Pero aún así se necesitan. Si te fijas, no rellené los barriles. No voy a rellenar las envasadoras porque ya tenemos que reubicarlos acá adentro. Para eso también estoy reuniendo toda la madera. Ah, salieron al mismo tiempo. Salieron al mismo tiempo tanto las mermeladas como los lingotes. Bien, eso me agrada. Ya tenemos cositas para vender el día de mañana. Aquí tomo estos lingotes y fabricamos los 3 cofres grandes. ¿Para qué los voy a utilizar? Pues no lo sé. Ya veremos con qué tenemos más volumen. Ya diré, ah, pues mira. Seguramente uno para materiales y uno para recolectables. Y otro para cultivos. Sí, pues ahí está. Materiales, recolectables y cultivos. Porque es lo que más espacio ocupa. No se diga esta sabia, cochina. Ya ves cuánto espacio ocupa. Por aquí el resto de piedra. Y ya. No, el cobre también. Ahí el cobre. Tenemos esto para vender. Esto que lo vamos a utilizar. Ya empecemos a despejarse. Son las 11 de la noche, pero hay que utilizar estos pocos minutos. Ah, las lámparas. Las lámparas, gente. No tengo la madera para crear lámparas. A ver, es que aquí hay varias opciones. Podemos crearnos unos braceros. Los braceros son para exteriores. Proporcio una cantidad moderada de luz. Pero las lámparas, las de madera, ocupan 50 de madera. Y no me quisiera desperdiciar más. Porque me alcanza incluso para otro cofre. En cambio, me gustaría hacer estas. Porque se hacen con lingotes de hierro. ¿Cómo ves? ¿Hacemos esas? Pues yo creo que sí. Vamos a ocupar 4. Sacamos un poco de esto. 657 menas. Increíble. 657 menas. Vamos a ocupar 4. Pues yo creo que con 3. Porque acá había un lingote. Acá había uno. Entonces con 3 simplemente. En lo que se funda el hierro. Vamos a empezar a retirar todo esto. Sirve de que vamos a poder reubicar de mejor manera los pararrayos. Y también hacer más. Aunque ya no hay tormentas. Las tormentas van a volver a empezar. Dentro de, pues posiblemente primavera. Una que otra que nos salga. Y el punto fuerte está en verano. Sí, ya vi que se me está acabando. ¿Cuánto? 12 de energía extra. 12. Sigue teniendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, todavía puedo dar 2 tiros más. Quedan 3. 1 más. A ver, puedo dar 1. Y ahí está. Me queda 1 de energía. Ya no hay que abusar de nuestra suerte. Esto se va a terminar de fundir durante la noche. Y podernos irnos a dormir tranquilamente. No tengo ningún cumpleaños que se me haya pasado, ¿verdad? No. George es el último que me falta. Y a él creo que también le gusta el chile. Tenemos chiles en calidad dorada. Entonces el regalo de George ya está cubierto. ¿Qué me dice la pitoniza para mañana? Perdón, el tiempo. Día hermoso y soleado. Vaya, qué novedad. Tenemos ya los 3 lingotes. Y por lo tanto, vamos por el que nos faltaba. Este. 4 pilas. Y fabricaríamos 4 lámparas de estas. Así está bien. Genial. Quito este, este y este. Los hornos de madera no sé si me dé espacio. Las mayoneseras no van a ir acá adentro. Si las mayoneseras van a necesitar de un lugar, probablemente sería dentro del mismo corral. Ahí las vamos a ir colocando las mayoneseras. Ahorita no tenemos suficiente madera como para dedicarnos a poner mayoneseras. Aparte, no sé cuántos cristales terrestres tengo. Yo digo que con unas 8 mayoneseras vamos bastante sobrados. 8, incluso 10. A ver, por aquí lo sabía. Ese color horrible que tienen los muros, no lo soporto. Bueno, tampoco es que soporte mucho este color de piso. No combina para nada con el fondo que tenemos. Pero por lo menos, ahorita que abra pierre, voy a ir enseguida a comprarle otro trono de piso. Ojalá que tenga algo decente, porque en serio, se ve horriblemente horrible todo esto. En el espacio más pequeño vamos a poner el banco de trabajo, que quedaría justo aquí en medio. Ahora hacemos esto. Uno, dos. Pues aquí deberían de ir cofres de materiales. Este un poquito más separado. Y ahora es momento de trasladar los materiales. Son 7 días de la mañana. Es cierto, también hay que reubicar los barriles. Pues empezamos por aquí, reubicando barriles. Ya, lo llené. 8.30 de la mañana, pierre abre a las 9. Ahorita también ya me voy a poner a rellenar las envasadoras. De hecho, debería de hacerlo ya de inmediato antes de ir con pierre. Porque no quiero que me anden saliendo en otros horarios que no van. El de recolectables probablemente sea este. ¿Cómo se ve así en verde? Bueno, no se ve tan mal. No se ve tan mal. Vamos a meter todo esto, ya que son muchos recolectables de diferentes estaciones. Y me gusta que tengan un sitio. ¿Qué te parece si en los recolectables también metemos lo que son las semillas? Creo que se vería bien. El cofre de elementos para construcción va a incluir todo esto. Porque son cosas que se utilizan. También la carne de insecto. Ahí está. Como te dije, ya hay que traernos melones y lúpulo para rellenar los barriles. Que se empiece a rellenar tranquilamente. Oh, salieron berenjenas. Salieron berenjenas. Hay que tomarlas. Los ñames dijimos que salían hoy. Oye, de hecho, los ñames salen hoy. Es día 22. Mira los árboles cómo van preciosos. Hay que ir con pie, hay que retirar los ñames, hay que enviar los ñames. Pero primero lo que te dije. El lúpulo y los melones. Aquí está. Lúpulo y melones. ¿Las berenjenas dónde las estaba metiendo? Creo que están acá. Creo que deben de estar por aquí. Sí, ahí están. Melones. No me quedan muchos. No me quedan demasiados. Pues yo creo que entonces es momento de cambiar para... Recordemos que es un regalo que simplemente le gusta a Penny. Por lo que yo dejaría 10. Y estos 12 vamos a procesarlos. Junto con ya calabazas. Para empezar a hacer mermelada de calabaza. Los barriles los vamos a seguir utilizando en la cerveza. Aquí yo creo que le vamos a hacer un cofre específico al lúpulo y a la cerveza pálida. Para tener aquí el cofrecito. Y también que sea un sitio para guardar los elementos que estamos colocando. Al menos temporalmente. Dentro de esta cabaña. Ya sé en las calabazas. No metí los melones. Pero bueno, ya ni modo. Vamos a comprar ese piso con Pierre. Y vamos a venderle lo que ya tenemos. Ah, sí es cierto. Cuatro babas rojas en las profundidades. Yo creo que no los voy a poder matar. Dirás, son cuatro babas rojas. Ya sé. A ver. Primero que nada, te vendo esto. 32 mil. Vamos a ver qué piso tienes. Es horrible. No puedo creerlo. Que de todos los suelos que me pueden salir me salga esto. Me arriesgaré. Vamos a arriesgarnos. Yo creo que cualquier cosa puede ser incluso mejor que lo que tenemos ahí. Otro detalle que tenga pendiente para comprarle a Pierre. Creo que ya nada. Pues ya vamos a entrar invierno. No hay nada que valga la pena comprarle. Igual podría ser el parche de hierba. Pero no. Vamos a dejarlo así. El proyecto de Robin. 80 unidades de madera. No voy a desperdiciar unidades de madera noble. Han hecho minería una tarea más peligrosa. Acaba con 50 de los murciélagos. Vamos a aceptársela. Son 7 días. Podemos hacerlo. En especial andamos visitando mucho los pisos de hielo. Y ahí abundan también bastantes murciélagos. Te estarás preguntando a dónde me dirijo. Pues a final de cuentas quiero intentar derrotar a esas 4 babas rojas. Creo que voy a tener que hablar con Leguis una vez que complete la misión. Tengo que sacar esos... Espérate. Es día 22, ¿verdad? Necesito una semilla que tarde 6 días o menos en crecer. Porque como voy a retirar 100 semillas de ñame, van a quedar 100 espacios vacíos. Y eso es un desperdicio. Necesito un cultivo que tarde 6 días en crecer o menos. Y tengo que matar estas babas entonces en muy poco tiempo. No me puedo quedar a tronar oro o piedra. Simplemente vengo por babas. Tengo que estar con Pierre antes de las 4 de la tarde. Volvemos a tomar el piso 80. Mira, cuando no quieres las babas, te salen por todos lados. Y cuando las andas buscando, estas tipas no se aparecen. Una de 4. Aprovecho y me llevo esta fibra vegetal que está... Hombre, quítense, por favor. Tengo cronometrado el tiempo. Una de 4. Me pregunto si contarán estos. No, no cuentan. ¿Más babas abajo? Sí, hay una. Tengo a varios tipos molestingando aquí junto a mí. Dos. Tres. Con esta, por favor. Tres. Solo falta una. Rápido. Hablar con Legwis, ¿verdad? No, esta no es. Pedido de cultivos. Ah, ya se me completó la misión. Botín baba roja. Habla con Legwis. Sí, ahí está. Encontrar a Legwis puede ser un problema. Porque a veces viene a visitar los negocios. Ahorita lo vimos regando su jardín. Ojalá siga ahí. Ojalá siga ahí. No, no está. Ya se fue. No tengo idea de dónde está Legwis. Por Dios, Legwis. ¿Adentro de tu casa? No, no sé dónde está Legwis ahorita mismo. Es lunes 22. Podría ir a checar su agenda a la wiki. Que de hecho posiblemente es lo que haga. Simplemente me estoy metiendo a los negocios que veo por el camino. Para asegurarme que no esté ahí dentro. Ahí está. Ahí está el tipo. Muy bien. Vanir, nos has ayudado con nuestro problema de babas. Gracias. Me he cargado muchos pantalones intentando atrapar esos bichos resbaladizos. Recuerdo a mi padre haber hecho un basilisco cuando llené de baba de color carmesí mis nuevos pantalones de seda. Ya, suéltame, Legwis. No quiero saber tu historia de vida. Esto dijimos que era una especie invasiva de cangrejos que vive en la mina amenaza el ecosistema local. Estas criaturas son conocidas por disfrazarse de piedra. Pagaré a quien mate cuatro de ellos. Bonito momento para que me salga esta misión. Me han dado misión de murciélagos y ahora me quieren decir que acabe con cangrejos de roca. La voy a tomar pero no es seguro que la complete porque hoy ya se va a desperdiciar un día, un día que no voy a buscarlos. Entonces solamente voy a tener disponible el día de mañana. Las semillas de maíz tardan 14 días. Estas tardan 5 días y siguen produciendo tras la primera cosecha, las berenjenas. Esto podría ser una opción, simplemente podríamos obtener una sola cosecha de berenjenas. La col china tarda 4 días. Esto también podría ser una buena opción. El ñame tarda 3 días. Las grosellas 7. ¿Qué vale más? Sinceramente no sé qué vale más. Las berenjenas creo que me pueden dar más de una sola unidad. Podríamos transformarlas todas en mermelada o en encurtido de berenjenas. Y la col china también podría ser útil. Yo creo que vamos a usar col china, ¿sabes? Col china, aunque es muy costosa, pero creo que puede valer la pena. Vamos a comprar 100 semillas. Me acabo de gastar como 10 mil aproximadamente, ¿verdad? Algo más que quiera comprar, nada. Ya con estas 100 semillas de col china estoy bien. No, espérate, al final sí tenía que comprar algo. 7, 8. 8 semillas extra. ¿Te acuerdas que teníamos 8 espacios vacíos en la zona de los aspersores? Pues creo que con esto podemos completarlo. Mira, empezando por aquí. Este es uno de los 8 espacios que teníamos libres. Ya llenamos 4. Ahí estoy viendo los otros. Es que sí, no los quería dejar muy solitos, ¿sabes? Allanamos, o mejor dicho, haramos la tierra por este lado. Y ya salieron estos ñames. Vaya. Lo que me interesa es esto. Entonces van a quedar 4 espacios vacíos. Estos 4 serían los últimos. Y hemos completado, pedido de cultivo, 100. Envía 100 ñames. Es un desperdicio enviarlos así. Es un tremendo desperdicio. Lo que se debería de hacer es procesarlos en alguna envasadora para volverlo mermelada de ñame. Y nos haríamos millonarios. Bueno, tal vez no millonarios, pero le sacaríamos mucho más provecho hacia los cultivos. Algo que es básico de este juego es tratar de no vender los cultivos crudos. No importa qué cultivo sea. Siempre cuando le das un proceso, incluso sean arándanos, que preferiblemente funcionan bien. Pero siempre es muy importante darles un proceso para que le saques más dinero. Ah, mira, nos alcanzó perfecto. Pero antes de utilizar la espada aquí, vamos a hacer esto. Así. Y llevarme ese puño también. Para aquí. Así no va a poder destruir mi zona de cultivos, toda esta hierba. Y podremos pasar tranquilamente. Dejo ese parchecillo para que siga apareciendo por invierno. Y ahora creo que el resto del día lo podremos utilizar en estar organizando ahí dentro de la cabaña. Ah, por supuesto. Ya que estoy pasando un lado de ella, hay que ver cómo se ve este piso. No me inspira mucha confianza. Se ve igual de horrible que el otro. Se ve igual. O sea, los pisos claros no me gustan demasiado y aparte no hacen demasiado contraste con ese muro. Ay, volveré a ir con Pierre mañana para que me libre de todo eso. Serían 39, 40. Aquí son 36. No nos va a alcanzar con esto, eh. 36 y 24 son 60. Más 40 son 100. Ah, entonces ya está. Enviados. Listo. Adiós. Completamos el pedido. No me acuerdo la recompensa de esta misión, pero igual puede valer la pena. Nosotros hay que seguir tomando todo lo que teníamos pendiente. Las cebolletas también, la savia igual, las semillas no, que esperen. Y todo lo que sea de construcción va a ser utilizado. Esto, por supuesto, también es recolectable. Ya son casi las 10 de la noche. Vamos a tomar la madera que tenemos por acá. Y vamos a tomar estos lingotes que acabo de poner a fundir aquí. Porque quiero crear otro cofre de estos gigantes. De nuevo, regresamos la madera. Y creo que ahí estaría. Este cofre de pescado, no sé dónde colocarlo. Porque, bueno, realmente... Vamos a ponerlo aquí. Momentáneamente. En color azul. Y aquí dentro vamos a guardar todo lo que es referente a la pesca. Pescados y así. Necesito otro cofre para los artefactos. Va a ser un cofre pequeño. Igual podría ser ahí. Este cofre pequeño lo ponemos con un color negro. Y aquí que entren todos los artefactos. Y también necesitamos otro cofre, pero para las semillas. Para que cualquier tipo de semillas pueda entrar. Igual lo podemos poner aquí al lado. También que sea un cofre pequeño. Por cierto, aquí ya más o menos se ve de esta manera. Todos los recolectables junto con los tipos distintos de semillas. Que es la de caoba, la de bellota, la de arce, la de piña y las variadas. Junto con el resto de recolectables. Por aquí las gemas, el carbón y cualquier cosa que vaya entrando. Y por acá los materiales. Cositas que se van a usar para la construcción. Este es el cofre que te había dicho. Todavía no le pongo nada. Pero es el que va a tener el úpulo, los melones, calabazas. Cualquier cosa que vaya a ser procesada ahí dentro. Tiene que ir en ese cofre. Creo que, sí, 653 de 720. Tenemos un poquito, poquito de este heno. A ver qué me falta llevarme de este. Sí, todavía faltaron detalles. Por ejemplo esto. ¿Qué más es referente a la pesca? La tinta de calamar me la voy a llevar por ahorita. Ahora, en otro cofre vamos a meter lo que es las herramientas. Por aquí te dije que las semillas, alguna otra semilla que tengan para ofrecerme. Pues parece que no. Y de este lado también tenemos más cosas. Aunque yo creo que estas que van en este cofre necesitan otro aparte. Porque no me dejarás mentir que el cofre de pescado, creo yo que lo vamos a llenar muy rápido. Y todavía si le agregamos todo lo que es proveniente de trampas para cangrejo, lo vamos a llenar aún más rápido. A ver, aquí está el café como semilla. El brote de árbol también como semilla. ¿No tenía un cofre pequeño? Bueno, lo acabo de utilizar, pero creo que tenía otro. También necesitamos un cofre que sea específico para armas. Que igual puede ser este. Por aquí vamos a utilizar este. Yo creo que ya con esto. Oh, el musgo, por supuesto, no lo vamos a llevar. Esto ya paró por aquí. Estas semillas también cuentan como semillas, claramente. También esto. Y la comida, pues dentro de un refrigerador. En cuanto mejoremos la casa para que tenga cocina, que yo creo que no estaría mal que fuera la siguiente mejora, me cobran 10 mil por mejorar la casa. Entonces, es lo que vamos a hacer ya para asignar dentro del refrigerador la comida. Que tenga un buen sitio para ahí. Tú, tú, tú y tú dentro. Porque los pescados los estoy guardando. Ya sabes que con el nuevo ítem este que te dan al nivel 7 o 6 de pesca, con el crea cebos, es mucho más fácil atrapar cualquier tipo de pescado. Entonces, si hacemos cebo de pez fantasma, o cebo de perca, o cebo de saurí, o cebo de cirulo, no sé, dependiendo lo que necesitemos, pues por eso estoy guardando todos estos pescados. Para hacerlo cebo en cuando tengamos ese ítem. ¿Me sobraron 50 de madera de casualidad? No, tengo 16. Quería hacer el cofre de las semillas, pero no se va a poder. Bueno, se puede, pero tengo que limpiar por acá. ¿Ves? Ya le saqué todo a este cofre. Se lo pasé al de al lado, porque sería una tontería no tomarlo. Y en este también vamos a hacer un espacio para poder asignar todas estas gemas extrañas acá adentro. Pero como los hornos no se van a quedar en esta cabaña, perdón, los hornos van a estar en esta cabaña. Pero los barriles y las envasadoras no van a estar en esta cabaña. Cuando ya mudemos cada una de estas cosas a sus cabañas respectivas, ya volveremos a organizar un poquito mejor los distintos cofres. Aquí tú, 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 tú y tú. Todo esto que son semillas se verán mucho mejor por acá. Y el musgo, como también es parte de la construcción, entra por acá. Las botellas de tintas de calamar, ahí mismo. Le damos una organización. Bueno, ya se organizó al parecer. Y ya se ve un poquito mejor, un poquito. Porque en cuanto piernos ofrezca un mejor estilo de piso. Y también un mejor estilo de papel tapiz, volveremos a cambiar eso. Porque, repito, se ve muy mal. Listo, ya nos podemos ir a dormir. Creo que avanzamos mucho en este capítulo. En especial porque estoy esperando que salga toda esa madera. Ya la necesito. Se completó la misión. ¿21,340 por los ñames enviados? 21,000. Se ganó muy poquito, muy poquito. Imagínate, 100 mermeladas de ñame o 100 encurtidos de ñame. Otra cosa hubiera sido. Probablemente se triplicaba ese precio. Me dan pedido de cultivos 8,800. Ha valido cada maldito segundo que le destinamos. Hoy, en este día, tendríamos que poner a buscarnos estos cuatro cangrejos. Porque nos dan un boleto como recompensa. Vanir, quería que agradecerte que te ocupases de mi pedido especial. Todo el trabajo duro que has realizado ha sido genial para impulsar la imagen de Pueblo Pelícano. Aquí tienes un mini contenedor de envíos como prueba de mi aprecio. Ponlo en cualquier sitio y me aseguraré de hacer una parada cuando haga mi ronda Lewis. Este mini contenedor va a quedar bien dentro del invernadero o quedaría bien dentro de nuestro taller. Podríamos poner así ya gracias a este mini contenedor. Podríamos tener este taller, por ejemplo, aquí. Y con el mini contenedor afuera o adentro. Y ya cualquier cosa que tengamos que vender fuera del taller. Pues simplemente salimos y lo enviamos por el mini contenedor sin necesidad de ir al grande. Me gustó haber completado esta misión. Siento que valió la pena. Y además sé que me he hecho un poco tonto respecto a no ir con la mercadera ambulante para poder terminar el invernadero en este mes. En otoño lo pudimos haber terminado. Pero de todos modos ya Robin nos tiene completado la última mejora del corral. Y con esto podremos meter los dos conejos y los dos patos. Conejos que nos van a dar patas de conejo y patos que nos van a dar plumas y huevos de pato. Cosas muy necesarias también para tener el invernadero. Y tenemos 57 mil de dinero en el inventario. Así que tranquilamente vamos a poder poner nuestros dos conejos y nuestros dos patos. Y por lo demás yo creo que va a ser momento también de quizás invertir en un establo para las cabras. Y probablemente también un molino. Y sí, el molino ya. Porque en el siguiente año necesitamos empezar con nuestra producción de remolacha para el azúcar y de trigo para la harina. Entonces vamos a necesitar unos dos molinos. Quizá uno es suficiente. Pero en fin, aquí terminaría el episodio de hoy. Estos árboles yo creo que máximo en tres días están listos para el otoño 26. Si no es que antes. Me sigue saliendo el maíz. Vamos a tener que mejorar la casa nivel 2 para tener la cocina. Y empezar a organizar también ahí dentro los alimentos. Ojalá que te haya gustado el capítulo. Lo consideré bastante entretenido. Y entonces nos vemos para el siguiente capítulo de Estar de Uvale. Lo que quiere decir que... Hasta... Luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!